La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Muchas gracias vida, no te acabes todavía Que ando contento te escribiendo todo el día Por el pan de cada día y no abandonarme todavía Por el lado bueno hasta en mis peores días Desde Cabo San Lucas hasta Tlaxcala representando el chingón